¡Hola amigos! ¿Cómo están? Sean bien, pues, a una aventura de Zepa más, eso. Amigos, pues, vamos a ponerlos un poquito en contexto. Ahorita, a ver, iba a empezar el video, pero, pues, al parecer no puede grabar muy bien. Aquí está apareciendo su inicio de video. ¡Hola, amigos! ¿Cómo están? ¡Ah, dalo derecho! Este... ¿Qué? Ah, eh... Y los billetes. ¿Qué? ¡Esto es un robo! ¡Dame el dinero y hablo en serio! Ah, eh, pues hoy venimos a Coyoacán, venimos a hacer un lindo recorrido, espero que les guste. Y, pues, nada, espero que no sea algo muy monómetro. Pero no tiembles, espere. Pues, venimos, venimos todos los del Team. Aquí está Team. Allá están más del Team. Más, más, más del Team. Fatih, Adrián, Edson, todos. Y allá adelante, pues, van más. Y, pues, ya no sé qué decir. Y ya no sé qué decir. Córtale. Y la verdad es que venimos a realizar un trabajo aquí cerca del centro de Coyoacán. Al Museo Nacional de las Culturas Populares, que nos mandó el profesor Walter, parte de la ESEF. Y el objetivo era ver ofrendas. Exacto, venimos a ver una ofrenda que se pone aquí. La verdad es que, pues, estuvo entretenido. Ya grabamos un video. Estamos pensando en subirlo o no, no sé, ya dependerá de cómo quede. Pero ahorita viene lo importante que es, después de esta ofrenda, vamos a ir a recorrer el centro de Coyoacán y vamos a ir a hacer otras cosas, a echar la papa, Carla se va a perforar. Se van a perforar, van a hacer más cosas, entonces... Graba, graba esto. Ya vas a ir de una vez. Sí, ya vas a ir de una vez. Carla se va a perforar de una vez. Las cosas se hacen así, rápido. Exacto, exacto. Pues vamos a ver cómo se perfora, Carla, ¿no? Vamos para allá. Pero Disney no va a Disney directamente, ¿ok? No, voy a grabar. ¿Pero grabas aquí a Disney? Bueno, pero si podemos grabar, pues ya grabamos. Si no, conmigo pues ya verán, nada más la perforo. Vamos para allá. Amigos, pues íbamos caminando a la perforación de Carla y vean lo que nos encontramos. ¿A dónde vas, Pérez? A la marcha, güey, como en las escoltas. Listo, amigos, pues después de esa pequeña presentación de los soldaditos. No, no son soldados. Bueno, sí son soldados, pero no soldaditos. O sea, ¿qué son entonces? A ver, ¿tú qué sabes más de eso? Explícanos. Danos un resumen de qué es eso. ¿Qué quieren saber? O sea, no sé, digo... Yo digo que son soldaditos, tú dices que son soldados. Son personas al servicio de la patria. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. O personas al servicio de la patria. No soldaditos, no soldados. La estudiada. La estudiada. La final. La final. Igual la escuela de paga. ¡Ya nos exhibiste! ¡Ya! Bueno, ya les decía, vamos a ir con Carla que se perfore. Si nos dejan grabar, grabamos. Si no, ya nada más van a ver su perfo. Y ya después vamos a ir a ver qué comemos porque ya hace un poquito de hambre. Llevamos rato aquí, entonces pues... Contrato curioso. Si vienen a Coyoacán, pregunten por el Pozol. No, por el Pozol. Y está muy chido, está muy rico. Es una bebida de maíz con cacao, frío. Y marihuana. ¿No? Sí. Lo pueden endulzar con canela o con azúcar, pero está muy rico. Y ya, era todo. Algo más que quieras agregar, Adrián. ¿De qué hablan? De la marihuana que venden aquí. ¿Has comprado brownies aquí con marihuana? No, güey. Yo no sé. En mi cuerpo nunca he tenido ningún tipo de brownies. Y así seguiré hasta mi último día. No mames, ¿eres virgen también? También soy virgen. Ah, excelente. Todos aquí somos vírgenes. Ah, huevo que sí. No, pues ya vamos. ¿Entonces con Carla? Porque creo que ya está allá. Vamos a probarlo. Ay, este carnal. Este amigo de aquí atrás pasa como... Amigo, amigo, mis huevos y no se hablan, güey. Pasa con una bolsa con un gato y te espanta. No mames, ya brincamos dos veces. Pero pues ya, vamos para allá, ahora sí. Ahorita los veo. Pues ya llegamos aquí a la perfo de Carla. Aquí atrasito de Adrián. Chequen. Ahí están todas las perforaciones y eso. Adrián. ¿Qué probabilidad hay de que te perfores la oreja? Nunca en la vida me perforaría nada. Del 1 al 10. No me gustan esas cosas. ¿Cómo lo voy a hacer? Del 1 al 10 ahorita y yo te la pago. Cero. No mames. Del 1 al 10 yo te la pago, así cae. Jamás. No, no va a pasar. Ándale. No, estás entretenido. ¿Cómo ves, Mere? ¿Que se avienta o no? No, güey, no lo va a hacer. Aunque le pagues, no lo va a hacer. No, ese era bueno. ¿Lalo? Lalo, ¿qué probabilidad hay de que te perfores la oreja? ¿Qué probabilidad hay de que me perfores la oreja? Sí. A ver, va. Los tres, eh. 1, 2, 3, 4. ¿Qué? 4. ¿Por qué 4? ¿Dijiste 3? De nuevo, de nuevo. Yo cuento. 1, 2, 3, 2. Lalo se sumó a la perforación. Y se la va a hacer. Y se la va a hacer. ¡Só la noche! Mira cómo no. Aquí tenemos al hombre más estúpido de la historia. Que pierde una probabilidad y pierde y se va a perforar la oreja. Así como no, les presento a mi compañero. Miren, mientras no pierda la virginidad. ¿Cuál es Lalo? Lalo, rifate. La longaniza. La longaniza, ándale. La longaniza, vas. Está fuera de mis alcances. ¿Por qué? Te lo voy a pagar yo. Le da culo una perforación y él se tatuó todo el pinche brazo. ¿Ves? A ver tu tatuaje. Opinen, opinen. Yo opino que se ve... Al que le encuentre forma... De ladrón. El latín me gana. Amigos, pues ya la están perforando. Bien tranquila, eh. Amigos, ¿qué me perforo? O sea, de la oreja, pero ¿qué va el medio? ¿La industrial o la otra? Yo creo que te perforas una chipe. Ah, caray. Eso sí me interesa, eh. ¿Ahorita aquí? ¿Enfrente de ti? No, en frente de mí, en frente de todos. Pero si perforas una chichisita y la perforas. Sí. Pero güey, siempre me han gustado esas perforas, pero no siento que tenga como boobies para presumir una de esas. Date en el clítoris. Tampoco tengo un clítoris ancho. ¿No te la harías tampoco? La de clítoris no. Disculpa, una pregunta. ¿Es muy común que se tatúen el clítoris o no? No, no están. O sea, ¿han venido a hacerse perforos aquí así o no? Sí, pero no las hacemos aquí. ¿No las hacen aquí? ¿Las de los pezanes? ¿Esas sí las hacen? Ya está. Tania dijo que sí. Dale Sheila. Amigos, yo le patrocino. ¿Cuántos likes? ¿Cuántos likes? ¿Cuántos likes? ¿Cuántos likes? ¿Cuántos likes para que te lo perforas? No me voy a perforar. No me quiero. ¿El pezón? ¿Cuántos? ¿Cuántos likes si te perforas el pezón? El número que tú quieras. El que tú quieras. ¡Arriba! ¡Tenle el número! Y es más, nosotros te lo pagamos. Ni tú te lo vas a pagar. Ponle un número, güey. El que quieras, el que quieras. Veinte. Veinte mil. Veinte mil likes y te perforas el pezón. Ya vieron, ¿eh? Veinte mil likes. Llega veinte, se lo va a perforar. La vamos a obligar. Amigos, ya salió Carla de perforarse. Pues salió todo bien, todo como lo planeaba. La verdad que no es mi primera experiencia. Es como las cincuenta. No, no es cierto. ¿Voy? No, no es cierto. ¿Pero perforándote o perforándote? Sí, perforándome, obviamente, sí. No, no es cierto. Subo muy bien. La verdad que no me dolió nada. Y ahora el lugar es muy limpio. Tienen mucha higiene. Te dicen cuándo van a abrir. Bueno, no sé más. Pero te lo enseñan. Y pues nada, miren, aquí está el resultado. A ver. ¡Uh! ¿Y por qué un ancla? ¿Por los soldaditos que estaban allá afuera? De hecho, es porque en mi vida pasada yo fui imaginada, ¿no? A ver, a ver. ¿Dos likes? Sheila pidió 20 mil likes para perforarse los pezones. ¿Cuántos pedirías tú? No, mami, yo te pido 70. ¡70 likes! Y vienes y te los perforas. Y tú grabas. ¡Wow! Obviamente esto no va a salir. ¡70! Para que tú lo conserves, pero... No, sí lo voy a editar y lo voy a poner esto, ¿eh? ¡70 likes! Le ponemos una manchita aquí. ¡70 likes! Carla, 70 son muy poquitos. Sí va a llegar. ¿Sí va a llegar? Sí va a llegar. Pero bueno, ¡ah! ¡70! ¡100! ¡70! ¡Cierro 200 para que sea poco probable! ¿Poco probable y no? ¿200? ¡200! ¿200 likes? ¡200! Yo vengo, yo... Y venimos contigo y te perforamos el pezón. Va, pero seguro. Palabra. Ya está, ¿eh? No vale. Ya quedamos. ¡Ay, güey! ¡Qué miedo con Carla! De Mauricio hasta allá. ¿Ya vino? ¿Ya se la antojó? Ya, ya se vino. ¿Ya? ¡Véanlo! Ya la trae de lado. Pues a ver, ya saben 200 y sin problema se tatúa el pezón. Se tatúa, se perfora el pezón. Que se lo tatúes también. ¿Eh? 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 ¿Eh?